¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo el mazo favorito de la mayoría de la gente, que es el mazo de ángeles, pero en una versión que seguro que no habéis visto nunca antes. Es versión Azorius, azul blanca de ángeles. Aquí en el canal hemos jugado bastante ángeles, en unas u otras versiones, que sí, bueno, blancas, blancas, verdes, en estándar, en histórico, con negro, pero con azul creo que va a ser la primera vez que jugamos el mazo de ángeles. Y además este mazo de ángeles tiene dos formas de ganar. Puedes ganar atacando con tus ángeles o con otras criaturas que lleva el mazo que no son ángeles, porque mira, también llevamos cuatro adversarios intrépidos para dopar, cuatro aspirantes aluminarcas para dopar, llevamos también atrapachizos de élite para hacer un poquito de disrupción al rival y fantasma de la ruina para tener un poquito también de removal contra los permanentes del rival que no sea en tierra, pero aparte de atacando, puedes ganar simplemente por vidas. Si llegas a 35 vidas y has atacado ese turno, al final del turno con el ángel del destino ganarías la partida de forma automática. Y ojo, que es un 2-6, vuela, daña dos veces. Bastante potente, ¿no? Así que, bueno, por lo demás los ángeles son los típicos. Ahora ya sí entramos en el tema de los ángeles. Al ser azul blanco puedes llevar Limbala, que es excelente porque te protege a todas las criaturas, ya les da, o bien les da anti-maleficio o bien indestructible. Valkiria justa, que te va a dar un montonazo de vidas, ¿vale? De hecho es una cosa, Valkiria justa, que combina muy bien con la temática del ángel del destino. Y luego ángel de la legión, que te permite buscar de tu banquillo más ángeles de la legión y obtener un poquito de ventaja de cartas, ¿no? Para completar el mazo, bastante relevante, llevamos tierras que hacen cosas que no son de tierras. Por ejemplo, Llamada de Media, puedes jugar como si fuese una llanura, o si la partida es larga, pues tienes dos ángeles, 4-4. Imitada luego Espejo, se puede jugar como si fuese una isla girada o para copiar alguna criatura que tengas en mesa. Pues normalmente copiar Valkirias justas parece buena idea, o Aspirentes a Luminarcas. Luego tenemos Desactivación de Jugar, que lo mismo, se puede jugar como una isla o usarla como un buen counter, que puedes pillar totalmente por sorpresa al rival, porque no se lo va a esperar. Luego tenemos Escudo de Sehiri, que puede proteger alguna de tus criaturas. Bueno, es la protección. Protección indica, hace que no pueda ser objetivo del color elegido por parte del rival, claro. No, por parte de nadie, perdón. Y además, por ejemplo, la que no pueda ser bloqueada, que sea el daño que se reduzca a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, muchas cosas. La protección es una habilidad, o sea, es una... Sí, es una habilidad de Magic. La protección, que es un poquito compleja, porque tiene muchos matices. No me voy a poner a explicar ahora mismo exactamente todos los matices de la protección, aunque he hecho un pequeño esbozo, ¿no? Y luego la clériga de Aerorruina, pues simplemente porque es... Da dos vidas cuando entras en juego, o es una llanura si lo necesitas, ¿no? Lo cual, bueno, pues no está mal de todo. Por cierto, el mazo, también podrías decir que es un mazo de clérigos, porque llevas la Valkiria justa, que funciona con ángeles, pero también con clérigos. Y resulta que esto es clérigo, y no es ángel, pero es clérigo. Resulta que esto es clérigo, pero no es ángel. Resulta que esto también es clérigo. O sea, al final el mazo es un mazo de ángeles clérigos, clérigos ángeles, un poquito ahí a medio camino. No es el mazo que os recomiendo para rankear, para llegar al mítico, ¿vale? O sea, no es el mejor mazo de estándar, ni mucho menos. Pero es un mazo tribal que se sale de lo habitual. Y creo que solamente por ese detalle merece la pena intentarlo. Lo voy a jugar en rankear, lo voy a jugar en diamante, pero ya digo que no creo que vayamos a ganar ninguna partida. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y lo podáis probar. Es divertido, está bien, y ganar partidas ganando vidas es algo que ocurre a veces y da mucho gustillo, ¿no? ¡Oh! 35 vidas, te ataco, he ganado con el ángel. Y eso mola bastante, como os comento. Bueno, sabéis que aquí encima tenéis los horarios de los directos en Twitch. Seis días a la semana, me estoy volviendo loquísimo. Menos de momento, vamos a ver si aguanto ese ritmo. Vale, es un mazo que quiere llegar a coste 5, al menos. Lo que no sé es si jugar la desactivación de jugar como tierra girada o guardarla. Yo creo que me la voy a jugar, ¿vale? Voy a dejármela en mano para tener un segundo turno. Y ahora una imitada del lago espejo. Creo que alguna de las dos, una de las dos hay que jugar, ¿vale? Y creo que va a ser la imitada del lago espejo. Creo que esto en el segundo turno puede estar bien. Fijaos que tenemos más o menos la curva. Turno 2, turno 3, turno 4. Que nos pueden venir bien. Ahora jugamos tierra enderezada. Creo que hemos hecho bien, porque la imitada del lago espejo habría sido seguramente para copiar la valquiria. Justo, pero como me he robado otra, pues ya está. Arreglado. Vale, nos ha salido muy bien la decisión de guardar esto en mano, porque eliminamos el dragón, o sea, contrastamos el dragón, que es bastante importante. Es un bicho 3-3 que luego va creciendo, que es indestructible, vuela, nos iba a dar un montón de problemas. Así que, estupendástico. Venga, vamos con las valquirias. ¿Por qué con las valquirias? Para ganar millones y millones y millones de vidas. Bueno, quizá no millones, pero unas poquitas. Si no mata la primera valquiria y no mata la segunda valquiria, nos vamos a ir a 40 vidas antes de que se dé cuenta. Lo que pasa es que la roja negra, es la roja negra precisamente de tesoros y de sacrificar y eso. Es un mazo que lleva bastantes formas de matar criaturas. Vamos a ver si aguantamos vivos un par de turnitos, ¿no? La pregunta es, ¿vamos a por el ángel de la legión o intentamos llegar a las 27 vidas? Ahí lo que pasa es que hay que intentar llegar a las 27 vidas. Podemos hacer desactivación de jugar girada este turno para asegurarnos el hecho de llegar a 5 de maná por si lo necesitásemos en un futuro. ¿5 o 6 de maná? Por el adversario intrépido, ¿eh? Que se puede jugar con 6 de maná y hace más que con 4. Con 8 de maná, pues hace más que con 6. Vale, subimos a 23. El siguiente turno llegaríamos a esas 27 vidas. Ah, no, el ángel de la legión tiene resistencia 3. Ah, no, pero sí llegaríamos porque tenemos dos Valkirias, entonces las vidas se ganan dos veces, ¿no? Es un montón de vidas las que podríamos ganar. Bueno, esto también funciona porque es clérigo, pero solamente ganaríamos una vida porque solamente aguanta uno con cada Valkiria. Así que el plan es ángel de la legión. De momento el rival no está haciendo mucha cosa, ¿verdad? Está jugando chinches y robando, chinches y robando. Es que le hemos fastidiado, yo creo, contraestando a ese depredador, del cual llevará una o dos copias, ¿eh? En el mazo, no creo que lleve muchas más. Tiene, eso sí, maná infinito. O sea, tiene 5 tierras y 4 de tesoros. Tiene 4 tesoros, tiene 9 de maná en total. Lo que pasa es que él no va a tener un remueval masivo. Bueno, puede llevar gancho carne. Uh, un gancho carne revienta la mesa. El gancho carne sería razón suficiente. Nada, pero es que con 9 de maná esto no vale para nada. Tendría que haberla jugado girada, ¿eh? Me he equivocado, tendríamos que haberla jugado girada. Me he equivocado al jugar la enderezada. Bueno, vamos con ángel de la legión. El gancho carne revienta la mesa. Bueno, espérate, es que esto va a subir... Van a ganar más 2, más 2 todos mis ángeles, claro. Entonces van a ser muy grandes. Tiene 9 de maná. No los mata, bueno, no los mata, no los mata. No los mata. Tendría que jugar tierra y gancho carne de 8. Uy, gancho carne de 8. Gancho carne de 8 es muy cacofonético y muy difícil de decir. Ahí tiene que irse un bloquear sí o sí. Y ya digo que he cometido un fallo. Esto de aquí es la tierra que tendríamos que haber jugado este turno. Sobre todo viendo que tiene 10 millones de manás. Que no haya bloqueado indica como que tiene algo, ¿no? Que puede lidiar con esto de alguna manera, supongo. Bueno, pues parece... Tiene pinta de que la primera partida la vamos a poder ganar. Esto ha sido un error, ¿eh? Me estoy arrepintiendo un montón. Porque si jugásemos a ratir a... Bueno, si robamos tierra enderezada, pues no hay problema. Podríamos hacer ángel y, bueno, tener esto de backup, por si acaso. O esto de 6 también, podemos hacerlo. Que es bastante bueno. Tú lo juegas por 2, por cierto. Y luego ya en mesa decides si pagas más o no. Ahí el rival se rinde. Madre mía, acabamos de ganar una Rack 2 Sacrifice o Rack 2 Treasures, como la queráis llamar. O será Mardu, seguramente llevará Extus, ¿no? Podríamos decir que es una Mardu roja, blanca, negra. Bueno, pues primera partida ganada fácilmente. No es lo habitual, ya digo. O sea, yo os he dicho... He prometido que iba a perder todas las partidas de este vídeo. Empezamos mal. Nunca cumplo mis promesas. He dicho que iba a perder todas y empiezo muy mal incumpliendo mi promesa. Pero bueno. Vamos a ver. Pues ya si ganásemos también la segunda partida, me haría muy feliz. No, el mazo no creo que sea bueno, sinceramente. Aunque llegues y... Imaginad que hago este vídeo y gano las 3 partidas que jugamos. Aún así, no os lo recomendaría. Creo que sería un poco golpe de suerte. Porque igual puede que juegues un mazo muy bueno, juegas 3 partidas y pierdes las 3. Esas cosas pasan. O al revés, ¿no? O no sales ninguna partida y al final parece que el mazo es malo. Has perdido todas y realmente no. Realmente el hecho de salir o no salir, ya sabéis que es muy... Tiene mucho peso, ¿no? A ver, tenemos turno 2, 3, 4... Creo que voy a jugar tierra girada. En esta ocasión sí. Porque esto huele a mono blanca agresiva. Efectivamente. Con aquelarre. Vamos a jugar esto. Si es un mazo agresivo, nosotros vamos a jugar nuestro bicho defensivo. Vínculo vital. Exilia cartas del cementerio cuando la juegas o cuando entran en juego. Vale, nos parte el turno 3. La Limbala nos la va a quitar, supongo, ¿no? No puede ser bloqueada. Necesita el aquelarre, ¿vale? De momento tiene dos que pero es de fuerza atrás. Nos quita la Limbala, como era obvio. Es la jugada que tenía que hacer. Únicamente. ¿Qué ataque? ¿Por qué ataque? ¿Qué sentido tiene que ataque? Es que no sabe que nuestro mazo es, digamos, de control. Más o menos, podríamos decir. Podríamos bloquear e ir atacando. Pero creo que va a ser mejor limpiarme antes de que junte la aquelarre y nos la empiece a liar, ¿vale? Con ese bicho. Y hemos jugado esto de turno 3. La voy a jugar... Mirada. Ya tenemos otras tres tierras más. Creo que se va a quedar en mano y ya veremos qué uso le damos en el futuro, ¿no? Voy a volver a jugar el adversario intrépido. Si su mazo es agresivo, intentemos ganar la carrera de vidas. Ese es mi plan. Es muy posible que nos caiga un fantasma de la ruina o algo por el estilo al ángel de la elección. Pero bueno, no importa. Vaya, hombre. Nos ha ralentizado ya dos turnos enteros con el doble atrapachizos de élite, ¿vale? Nos ha quitado Limbala, nos quita ahora el otro. Pues a lo mejor el sexto maná enderezado sí lo vamos a necesitar ahora, ¿eh? Otro bicho que gana vidas. No podemos jugar ninguna de las dos. Bueno, lo que sí podemos hacer es copiar el adversario intrépido y es posiblemente lo que hagamos. La que voy a hacer es jugar esta girada. Sí, copiamos el adversario intrépido. Tendría que haber atacado antes de... No, porque si nos bloquea nos la lía. ¿Nos guardamos esto en mano? Es que no es muy bueno. Pero bueno, nos puede dar algunas vidas en el futuro, sobre todo con una Valkiria. Pero es que necesitamos llegar a 6 de maná. Vamos a jugar la girada para asegurarnos llegar a 6. Ojo que... Es que este bicho no es nada malo el adversario intrépido. El dos es un 3-1, que es un poco mediocre para como bicho de ataque, ¿no? Pero el vínculo vital le da mucho fuel. Quiero decir, jugador de coste 2. Obviamente el bicho es mucho mejor jugador de coste 4, 8, lo que sea, ¿no? Vale, el pega de 5. Nosotros ganamos varias, muchas vidas por turno. Así que no es el final del mundo, ni muchísimo menos para nosotros. Hemos robado otro. No lo vamos a jugar porque tenemos más que de sobra. Vamos con la Limbara, perfecto. Atacamos. La carrera de vidas juega a nuestro favor. Él va a perder 3 vidas por turno y nosotros vamos perdiendo 2, entre comillas, ¿no? Cuidado también con el refugio anónimo al que pienso bloquear. Al que pienso bloquear. Vale, pues pega de 7, amigo. Obviamente no bloqueamos. Buen robo. O sea, esta Limbala bastante buen robo. Pues creo que lo más inteligente es atacar solo con el adversario intrépido. A ver si quiere bloquear. No creo que quiera bloquear. A ver si no bloquea. Pero claro, lo que él aún no sabe es lo que vendrá en un futuro, ¿no? Tenemos un problema. Si hace Fantasma de Aerorruina... Subimos a 17 realmente. Estamos bien. Tenemos Mojo todavía en mano. Y si robamos algo un poquito así... Ojo, eh. Con los astrapachizos de élite. La buena noticia es que tenemos tanto maná que nos da igual. Esto solamente da antimaleficio a las criaturas, ¿verdad? Sí, digo, a ver si no me acordaba de que esto también daba antimaleficio al jugador. Que cosas más raras se han visto. Nos quita el ángel. Bueno, nos lo quita, no. Nos lo sube de coste a 6. Pero bueno, tenemos 6 de maná. Lo único que no podremos hacer doble hechizo. Era mi deseo. Vale, la centinela. Tiene... Tiene dos fuerzas distintas en mesa. Este bicho tiene que morir al adversario intrépido. A ver si robamos alguna forma de quitarnoslo de en medio. Pues el ataque más fácil del mundo de obviar totalmente. Venga, hay una valquiria para ganar millones de vidas. Gracias. Gracias. Ganamos muchas vidas, eh. No puedo atacar. No puedo atacar porque tiene un 5-4. Él no se lo espera esto. Pero bueno, vamos a ver. Si quiere bloquear, que bloquee. Ojo, es que también tiene él un adversario intrépido que también gana 5 vidas cuando haga daño. O sea, que yo ataque no nos va a llevar demasiado lejos. Vamos a jugar la valquiria justa y la clériga que yo sabía que algún día serviría de algo. Aquí la parte buena es que nosotros tenemos mucho más sustain que él. Estamos ganando muchas más vidas. Y nos podemos comer algún ataque suyo sin demasiado problema. En cambio, él... No... Vale, tenemos que bloquear con todo, creo. Todo lo que podamos. Y sacrificarlas. De hecho, si ataca con todo, pierde. Ha perdido. Ha perdido porque sacrificamos Limbala y le damos indestructible a nuestras criaturas. Así que bloqueamos aquí, que es el que más pega. Bloqueamos aquí y bloqueamos aquí. Nos pasan 7 nada más. Y ahora con Limbala les damos indestructible a nuestras criaturas. Como no ha dejado ningún bloqueador, le quedan 7 de vida. No ha ganado vidas. Bueno, espérate, sí, sí gana 7 vidas. No he dicho nada. Sí gana, sí gana, sí. Vale, le quedan 14. Y tiene un bloqueador. Pegamos 3 y 4, 7 y 2, 9 y 1. Esto no nos sirve. Nos quedan 11 de vida. Fua. 9 y 7, 16 con las voladoras. Lo digo porque podríamos jugar... Jue. Qué justito está esto. No podemos ganar, yo creo. A ver, ganamos 3 vidas si hacemos esto. Subimos a 14. Y luego nos basta con hacer un chumbloque. También podemos hacer Limbala y el escudo de Sehiri para dar protección. Vale, vamos a ello. Vamos a atacar con... Con el ángel de la legión. Solamente... El problema es que tiene dos adversarios intrepidos. Atacamos con el ángel de la legión, ¿vale? Y jugamos Limbala. Y nos quedamos con la baza. O sea, queremos forzar que él ataque con todo, ¿vale? Tenemos la carta de escudo de Sehiri. Si ataca con todo, podemos bloquear de tal manera... Él no gane vidas. Nosotros sí. No perdamos la partida. Va, venga. Ataca con todo, por favor. Que tenemos ganado. Bueno, ya ver si tiene un bloqueador, ¿eh? Pero tenemos 14 vidas y vamos a ganar vidas. O sea, creo que si ataca con todo... Vale, perfecto. Gana inbloqueable, por cierto, si paga dos ahora con la centinela. Lo cual quitaría que esto luego ya no nos podría bloquear. Así que... Ah, si no tiene tres fuerzas distintas. Sí, sí las tiene, sí. Vale, vamos a bloquear aquí. Vamos a bloquear... Ahí. Vamos a bloquear... Por ejemplo, aquí. Y ahí. Vale. Bloqueado todo... Excepto dos. Nos habría ganado la partida si lo hubiese dado aquí inbloqueable. Que no puede ser bloqueada, ¿no? Porque tú eras de un cierto color. Si hubiese dicho blanco, nos habría ganado. Llamamos 16, pero ganamos tres vidas con el adversario intrépido. Entonces no nos morimos. Vale, perfecto. Le damos a la protección. Vale, le damos a dar indestructible a nuestras criaturas. Para que no se mueran. Y le damos a la protección. Le damos a la protección. La valquiria... Está bloqueando al que gana vidas para que no reciba daño, porque la protección reduce el daño. Decimos protección contra blanco. Y él no gana vidas. Se quedan 10 de vida. Nosotros nos quedamos en 1, si no he contado mal. Uy, no me había acordado del dañar primero. Si la liamos con el dañar primero. Ganamos tres vidas. Nos quedamos a 1. Y nosotros pegamos 4, 2, 6, 7 y 3. Y 10 exactos además. Ah, que tiene la tierra. No he dicho nada. Tendría que haber jugado al ángel dentro de los primos para ganar las vidas. Se queda 3, claro. Si hubiésemos jugado al ángel destino, habríamos ganado vidas. Pero tampoco nos habría servido porque tiene demasiado. Es verdad, la tierra. Ah, qué lástima. Nos ganaba, nos ganaba. Qué lástima. Qué lástima, es cierto. Sí, la tierra, se lo he dicho antes. Sabíamos que tenía ese bloqueador. Necesitábamos robar algo más. Si hubiésemos jugado al ángel, habíamos ganado vidas, ¿vale? Pero ¿cuántas vidas? 4, 2, 6, 7 y 3, 10 vidas. Tendríamos, en lugar de 4, tendríamos 14. Y él pegaría de 40. Cuánto pega un montonazo. Hemos dado muy cerca. Nos ha faltado el último golpe que nos ha impedido dar el refugio anónimo. ¡Y qué pena de partida! Porque hemos estado cerquísima de ganarla. Ha sido muy buena. Casi, casi le pegamos un palizón a la monoblanca esta. A topdeckeado, topdeckeado, topdeckeado todo el rato. Madre mía, qué forma de topdeckear cartas. Todo lo que necesitaba. Venga, pim, pam, dame más, dame más. Nosotros no hemos tenido tanta suerte. Un simple removal nos habría bastado. Aunque hubiésemos podido quitarle en medio. Una sola de sus criaturas. En un solo momento de la partida habría sido suficiente para ganarla. Pero no hemos tenido esa suerte. Sí, sí, claro, claro. Y lo he dicho antes. He dicho, bueno, se queda la tierra enderezada y por tanto nos bloquea y no podemos ganar. Efectivamente es lo que ha pasado también. Bueno, hemos atacado a ver si nos bloqueaba, pero se acordó de bloquear. Bueno, tenemos una mano mala. Esta mano es controlera, que nos la vamos a quedar. Vamos a intentar ganar con Ángel del Destino, que tenemos dos. Va a ser difícil porque es una IC de control. Bien, voy a salir. De tierra gira de primer turno. Y yo creo que vamos a meter al adversario intrépido simplemente para molestar desde el principio, que tenga que gastarse cosas en esto. El rival de la partida anterior habría ganado si automáticamente hubiese hecho la habilidad del bicho ese que os estaba comentando del aquelarre. O sea, realmente el rival ya tenía la partida ganada del turno anterior. No sé si es que no ha querido girarse. Le daba miedo alguna cosa rara, pero no había muchas cosas raras que yo pudiese hacer realmente. Tenemos muchísima mana. Demasiado mana. Mana en exceso. Así que creo que voy a jugar esto. Vamos a jugar tierra... Vamos a jugar esto como baiteo. Porque si tiene una desactivación de jugar, lo mismo la gasta en esto. Porque piensa que nos hemos quedado atascados de mana y dice, ah, mira, pues estás. No, no ha colado. Mi intención era a ver si le liábamos, a ver si engañábamos. Para que luego la desactivación de jugar no vaya para estos, claro. Bueno, creo que el haber ganado... El haber salido... No, si es que ha salido él, ¿verdad? Pensaba yo que el haber salido nos estaba dando ventaja, pero no, no. Ha salido él, que se está notando además. Él está haciendo un debil entre cero cuando nosotros estamos cuando todavía hay bichos de estos. La buena noticia es que nos ha subido el adversario después de haber hecho el daño. Y ahora lo podemos jugar y pagar el estímulo. Lo llamamos estímulo, aunque realmente no es la realidad de estímulo, pero bueno, ya lo entendéis. Casi todo lo que tenemos es de color blanco. Ahora mismo el color azul es casi irrelevante. No sé si jugar esta tierra como blanco o como azul. Vale, se ha girado completo. Gracias por darnos toda esa información. Hacemos el adversario antes de atacar. Y bueno, sabéis lo bueno, que los ángeles del destino aguantan seis. Con chispas es difícil matarlos. Él para matarlos los tiene que subir a la mano, básicamente, ¿no? Con, veis, quemar en la casa, quemar la casa no le valdría contra el ángel. Y esa, pues quizás es la mayor, la mejor de nuestras noticias. Y que tenemos 25 de vida nada más comenzar la partida. Entonces, ahora con el segundo ángel. Ahora la Time Wolf empezará a ganar turnos extra, ya verás. Nos lo sube a la mano, vale. Está ganando mucho tiempo. Esto será un Sevella venir. Y no es un Epifanedal Run. Qué fácil, ¿no? Quizás no se ha girado. O sea, está telegrafiando que tiene a un Sevella venir ahí. Bueno, pues nada. Yo voy a tirar el ángel del destino igualmente. Y tú puedes gastarte el contrahechizo en el ángel del destino. ¿No lo hace? Perfecto. Y tampoco nos lo sube a la mano, que ya me estaba temiendo que nos lo subiese a la mano al final del turno. Podemos ganar unas cuantas vidas. Eso sí, eso es bueno. Los quemar la casa no matan. Los ángeles estos que aguantan seis. Vale, ahí viene la primera Epifanedal Run por parte de nuestro rival. Que a ver qué es molesta, porque los tokens nos van a estar bloqueando un buen rato. Y esto hasta que no hace el daño no sirve de nada. Salvo que lleguemos a esas... Ah, no. Sí, salvo que lleguemos a las 35 vidas que de momento estamos bastante lejos de poder llegar a ello. ¿Sabéis qué? No voy a jugar el segundo ángel ahora mismo. Voy a esperar un poco. El ángel de la legión sí lo puede matar fácilmente porque solamente aguanta tres. A ver si no es lo contrario este. Esto es lo que yo quiero que me contare este y que no contare este limitado al lago espejo. Para copiar este ángel de destino. Y el siguiente turno tenemos un tercer ángel de destino. Pues no lo ha contrarrestado. Vamos a ver qué es lo que tiene. Nos quebramos una desactivación de jugar. Puede ser. Counter. Desactivación de jugar. No, por favor, que duele mucho que te la hagan. Nosotros antes hemos hecho una. Bueno. Siguiente turno. Siguiente turno. Con doble ángel de la legión. Como tiene el token no llegamos. No llega. Va a ganar cuatro turnos extras. La buena noticia es que él no puede pasar tampoco. Porque como tenemos bichos voladores que aguantan bastante el problema es que nosotros no vamos a poder pasar a más con cinco bichos de estos. Puede que se haga una partida muy larga pero yo creo que puede ocurrir que él no nos pueda ganar. Que se quede sin epifanías de Aldrun sin tokens y ya está. Y se acaba su partida. Sí puede aprender la lección de exhibición de mascotas poner los tokens pero eso solamente lo puede hacer una vez. Madre mía. Acabo de ganar. A ganar otros dos turnos extras más. Ah, no. Quemar la casa doble. Ah, para poner fichas. No me parece no me parece una buena opción porque nosotros vamos a ganar bueno, es que tiene un turno extra, claro. Vale, pero no tiene una jugada muy buena, no sé. Madre mía. Cuatro y seis, diez. Nos ha matado, sí. Porque tiene otro turno extra. Vale, pues nada. Perdemos, perdemos. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacer nada. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos uno, dos. Sí, al final se está cumpliendo lo que os decía que este mazo no os confíeis no se puede jugar con el Ranked. Madre mía, cuántos turnos ha hecho y cuántas jugadas y turnos extras ha hecho dobles. Muy guayas cosas. Ha ganado cuatro turnos extras y ha jugado dos quemar la casa también. Bueno, vamos a jugar en la última partida a ver si acabamos al menos en dos, dos con este mazo en Ranked, en Diamante que ya os decía que bueno está bien para jugar en partida amistosa y eso pero que quizás en Ranked pues tampoco te va a dar el mejor de los resultados. Venga, va, nos lo jugamos todo en esta última. Yo pensando ¡Buah! Lo mismo no nos pude ganar y nos hace ahí cuatro turnos extras de golpe al rival. Bueno, vamos a ver. esta mano no nos la podemos quedar porque no podemos jugar ninguna de las cartas que teníamos en cambio esta mano es bastante decente. Nos vamos a quedar vamos a devolver hay que quitarme la Limbala venga va y nos quedamos con lo demás. Tenemos un buen turno dos un buen turno tres y luego quizás una buena protección para los turnos cuatro y cinco. vale, pantano y clase brujo eso es un buen comienzo es un buen comienzo porque esta carta es bastante mala e indica que quizás el rival pues no lleva un buen mazo o no es un buen jugador o algo así. Ahora nos compará y nos dará mil perrerías con la clase brujo y me tendría que tragar mis palabras pero de primeras yo veo esta carta y me siento un poquito más tranquilo. Si nos mata la aspirante el minarca mal bueno, esto sí es un fastidio nos quita la única Limbala que tenemos y lo peor de todo es que nos ve la mano y el factor sorpresa del desaccelación de jugar ya no la vamos a tener con nosotros. Y la puede convertir por cierto el Valky lo puede convertir en Limbala eso también es malo pero bueno vamos a simplemente atacar de tres estaba pensando si jugar esto este turno aprovechando el turno para no perder el turno o esperarnos al siguiente turno yo creo que nos vamos a esperar al siguiente turno pero en cuanto tenga cualquier Remobile y nos mate este bicho creo que se nos acaba la historia ¿no? a ver Murciel ojo me vale sabe que tenemos la desactivación de jugar bueno hace la clase brujo el segundo nivel y el nivel 3 por cierto vale es que ni siquiera da miedo el nivel 3 a pesar de costar 7 ah vale con azote de las aeroruinas que raro wow creo que tenemos que ir con esto de todas maneras que una vez sale imprépido o para aquí lo máximo posible a ver lo que pasa es que tiene el bloque tan fácil con el Murciel ojo es más se puede incluso buscar un Remobile vamos a pagar de todas maneras y el siguiente turno hacemos otra Aspirante Aluminaca para este ¿sabéis qué? vamos a empezar a hacer crecer la adversaria imprépido porque creo que la Aspirante Aluminaca tiene los 10 contados y además creo que nos lo va a hecho un bloquear con el Murciel así que poner un contador extra veis era perder el tiempo cambio un 5-3 vínculo vital que ahora ya bloquea Valky por ejemplo hace que ya no pueda atacar así ahora ya no tiene tan fácil ¿qué bloqueo? ¿qué mate? o sea ¿cuál de las dos mata? ¿el adversario o la Aspirante? supongo que mataría a la Aspirante Aluminaca que hace más más bueno bloqueadores infinitos y estamos girados no podemos contralestarlo el problema van a ser los bloqueadores claro y que tiene 4 de daño es decir puede bloquear con los dos tokens y Valky y hace 4 de daño y puede matar casi cualquier cosa vale tenemos un pequeño counter por aquí bueno jugamos bueno jugamos la Aspirante a Aluminaca y ponemos contadores con es uno aquí y no sé si incluso los dos ahí no venga para que si quiere bloquear el ser intrépido que bloquee con todo y se muera que pena que ataque de 11 nuestro mazo de ángeles habéis visto nuestro mazo de ángeles que bueno que parece una White Winnie vale se bloquea simplemente con los tokens al azar al azar totalmente subimos a 24 de vida subimos a él sube a 19 y bueno menos sabemos que la primera carta de coste alto que juegue puede ser contra el estado lo cual le va a represar siempre un turno lo ideal sería ya no girarnos en más ocasiones a partir de aquí ¿Lolf? ¿Lolf? ¿por qué? ¿por qué juegas ¿Lolf? si sabes que tengo la desactivación de jugar y te la puedo contrarestar acabas de regalar la partida es donde el rival ha perdido claro no ha tenido sentido pero decía yo este rival aparte de que juega algunas cartas un poco me que no cuajan no encajan en su mazo además esta decisión ha sido bastante no queremos que él gane ojo y ganamos espérate espérate ganamos no porque tiene que atacar el ángel del destino tendría que matarnos el ángel pero es que no quiero no vamos a hacer lo siguiente vamos a poner los contadores vamos a atacar vamos a dejarle a él muy bajo de vidas y luego jugamos el ángel porque nosotros podríamos ganar la partida el siguiente turno tiene que atacar el ángel para ganar la partida por eso no quiero que él gane las vidas vale el problema nos va a hacer o sea nos va a hacer pantana pantano sangre de la nieve es muy probable voy a jugar el ángel del destino igualmente y a ver que ocurre y si nos hace sangre de la nieve y nos mata todo y remonta la partida pues me vale pues adiós ganaste vale no hay sangre en la nieve y nosotros vamos a llegar a 35 de vidas seguro entre el ángel del destino y el adversario intrépido vale ahí ya está buscando las respuestas a ver si nos deja atacar y ver como se hace la animación de la victoria con el ángel del destino que no sé yo si la he visto alguna vez siquiera pero el rival suele conceder en cuanto ve que ya vas a llegar a 35 vidas concede o sea tiene quedan 4 de vida y todos nuestros bichos representan daño letal ahora mismo y victoria ahí está bueno al final nos hemos llevado otra victoria con este mazo de ángeles que ya digo es original es divertido es diferente al metajuego pero bueno bueno como estáis viendo pues tampoco es el mejor mazo del mundo en cualquier caso espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no 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 Gracias por ver el video.